Hola hermosas, en este video veremos vestidos largos para fiesta, espero les gusten. Existen muchos diseños de vestidos para fiesta, para que puedas elegir el estilo que más te guste y el que se adapte mejor a tu figura. Siempre debes elegir el peinado que luzca mejor con tu vestido. No es necesario que uses muchos accesorios, ya que el vestido ya es glamuroso y elegante. Si quieres sentirte cómoda, tienes que buscar el largo y el escote perfecto de tu vestido. Estos vestidos puedes usarlos en ocasiones especiales como una graduación, una fiesta o para asistir a una boda. Los vestidos pueden variar según su escote, mangas, diseño de falda, color y tela. ¡Gracias! 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 Bueno hermosas, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el video, nos vemos en el próximo, chao.